Grupo Cero Televisión La muerte Hola Grabando, grabando Grabando, grabando ¿Estamos? Claro que estamos Poesía más poesía Número 126 126, qué bien ¿Y hoy qué poeta nos acompaña? Bueno, pues hoy nos acompaña Don Enrique Cadícamo Poeta del tango Uno de los considerados Poetas de tango más importantes Y también más prolíficos Bueno, vamos a comenzar En 1880 Ángel Cadícamo De 25 años Y su esposa Hortensia Luzzi De 21 Con su primer hijo de 4 años San Antonio Llegan a Buenos Aires Desde San Demetrio Corone En Cosenza, Italia Después de un tiempo En Buenos Aires Esta familia Y su nueva recién llegada María Laura Van a emigrar Al pueblo De General Rodríguez Donde el señor Cadícamo Comienza a trabajar Como mayordomo De estancia Allí van a nacer María José María Y dos niños más Que fallecieron Un poco después La familia Se va a mudar Más tarde A Luján Donde En esta ocasión El padre De nuestro protagonista Va a montar Una pequeña empresa Que se dedicaba A delimitar Terrenos En la zona Durante 5 años Viven en esa ciudad Y ahí van a nacer Tres niñas más María Adela Amalia Rosalía Y Herminia Verónica La familia Regresa Al pueblo De General Martín Rodríguez Donde Don Ángel El papá De Enrique Volvió a trabajar Como mayordomo En la estancia De Los Maireles Donde A las 8 De la mañana Del 15 de julio De 1900 Nace Domingo Enrique Cadícamo Décimo Y último Hijo Del matrimonio Italiano En 1905 Vuelven a Luján Donde van a comprar Una casa céntrica Muy hermosa Y allí van a vivir El pequeño Enrique Que por entonces Era llamado Domingo Aprendió a leer Con sus hermanas María Adela Y Herminia Verónica Lo que le permitió Entrar directamente En segundo grado En el colegio En 1910 La familia Cadícamo Se muda Al barrio De Flores Buenos Aires Donde Domingo Va a completar Sus estudios Primarios Y luego Cursaría En nivel Médico A los 18 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 Copiando escritos Tomando notas Escribiendo a limpio Pasando a limpio En el archivo Del Consejo Nacional De Educación Allí va a entablar Amistad Con importantes Hombres de letras Como Leopoldo Lugones Héctor Pedro Blomberg Manuel Galvez Y Enrique Vance Entre otros Junto a él Ahí próximo A su escritorio Trabajaba Pablo Suero Que era un dramaturgo Periodista Y crítico teatral Que va a ser el primero Que lo va a animar A seguir por ese camino De la poesía popular Después de que Enrique Cadícamo Le diera a leer La letra De su primer tango O de lo que sería Después Su primer tango Que se llamaba Pompas Cuatro años Más tarde Este Va a ser adaptado Por el pianista Roberto Emilio Goyeneche Que es tío Del polaco Goyeneche Y que fue Estrenado por Carlos Gardel Ni más ni menos Qué estreno Madre mía Sí Su padre No llegó a escuchar Su primer tango Porque falleció En 1923 En un accidente De tráfico Y Goyeneche Emilio Roberto Emilio Falleció También poco Antes de la primera Grabación Por lo que El título Pompas Que era el original Título del tango Lo cambiaron Lo modificaron A pompas de jabón Para que no Por su coincidencia Con la palabra Pompas fúnebres Ya que había sido Más o menos En el mismo tiempo Pompas de jabón Fue grabado Por Gardel En España El 27 de diciembre De 1925 Con el acompañamiento De José Ricardo Y en sistema Eléctrico Que vinieron a España A grabar Porque Buenos Aires Todavía no había Incluido ese sistema Eléctrico Que poco después Sí lo haría En 1928 Va a comenzar Una colaboración Entre Enrique Cadícamo Con Juan Carlos Cobian Una colaboración Van a ser Una pareja Artística Súper importante Tienen un montón De tangos Que crearon Entre los dos Y comenzó En este momento Con el tema Vení Vení Para el que Cadícamo Viajó a Europa A bordo Del vapor Conte Rosso Junto con Cobian Van a producir Tangos Memorables Que todos conocemos Como ahora veremos Van a pasar Seis meses En Barcelona Y en París Y en París Cadícamo Va a conocer A Gardel Va a ir a su debut Al Cabaret Florida Y así Narra su primer Encuentro Con Carlos Gardel En París Dice ¿Cómo no recordarlo? Fue en enero De 1929 La misma noche Que llegué Lo primero que hice Fue ir a escucharlo No sabía Donde cantaba Pero no era difícil Averiguarlo Por aquel entonces El garrón Tenía más de Consulado argentino Que de Cabaret Y tomando un taxi Allí me fui Después de aguantar Los abrazos De los argentinos Que allí estaban Pregunté Donde cantaba Carlitos Y acompañándome Fuimos Al Florida Fue una emoción Grande Encontrar así De golpe A Gardel Cantando en París Escuchándolo Le parecía A uno mentir A estar tan lejos De Buenos Aires Otras letras Que Gardel Interpreta De Cadícamo Pues fueron Muñeca brava Cruz de palo De todo te olvidas En menos de ocho años El Forzal Como llamaban a Gardel Le grabó Veintitrés temas Che Papusaoí De 1927 Anclado en París Que fue escrita Por Cadícamo En Barcelona En el 31 Y se la remitió A Gardel Y él poco después La grabó En Niza Guillermo Barbieri Uno de los guitarristas De Carlos Gardel Le puso música Y Gardel La grabó También Cadícamo Fue el autor Del último tango Que grabó Gardel En Argentina Antes de emprender Su última gira De sufrir Ese dramático accidente Y este tango ¿Sabéis cuál es? Madame Yvonne Grabado En noviembre De 1933 Ese me lo voy a aprender Yo Mira Sí 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 Muy bien Después de su primer viaje A Europa Cadícamo Regresó A Buenos Aires Y ahí Poco después Renuncia a su trabajo Como escribiente Porque dice que Ganaba por semana Cuatro veces más De lo que cobraba Mensualmente En el archivo Por semana Cuatro veces más Que lo que cobraba Al mes Por aquel entonces Ya tenía más de 50 temas Grabados Entre los cuales Sobresalen Aquellas farras Che Bartolo Compadrón O Ramona Vamos a hacer Una primera ronda De poemas Donde vamos a ir leyendo Primero Norma Luego Olga Después Elena Cruz Que está en ausencia Clemons Y Laura Yo tengo el tango Pompas de jabón Claro Bien El primer tango Sí Pompas de jabón Música De Roberto Bolleneche Y letra De Enrique Cadícamo Y dice así Bebeta De mi barrio Papa Papusa Que andás paseando En auto Con un bacán Que te has cortado El pelo Como se usa Y que te lo has tenido Color champagne Que en los piringundines De frac Y fuelle Bailás luciendo Cortes De cotillón Y que a las milongueras Pa' darles dique Al irte Con tu camba Batís Alón Hoy Tus pocas primaveras Te hacen soñar En la vida Y en la ronda Pervertida Del nocturno Farandón Pensá En aristocracias Y derrochás Tus abriles Pobre mina Que entre giles Te sentís Ni mi pinzón Pensá Pobre pebeta Papa Papusa Que tu belleza Un día Se fumará Y que Como Y que Y que Como todas las flores Que se marchitan Tus locas ilusiones Se morirán En mille Que te mina Que te mima Con sus morlacos El día menos pensado Se aburrirá Y entonces Como tantas flores De fango Irás por esas calles A mendigar Triunfás Porque sos apenas Embrión De carne Cansada Y porque Tu carcajada Es dulce Modulación Cuando implacables Los años Te inyecten Sus amarguras Ya verás Que tus locuras Fueron Pompas de jabón Y ahí termino Vení Vení Con música De Juan Carlos Coriano Yo te amé Como ninguna Te ha de amar Y en la alegre Misiadura Del bulín Fue tu encanto Mejor de lo que fui Dale Dale Que vos Tenés razón Pero vení Vení No seas así No debe haber rencor Entre los dos Volvé de nuevo Amor A aquel bulín Lo que pasó Pasó Me preguntan Mis amigas Del café Si me ven Tomar Un trago De licor ¿Dónde está Tu orgullo De mujer? Qué fácil Es decir Lárgalo Y se acabó Yo te amé Como ninguna Te ha de amar Y en la alegre Misiadura Del bulín Fue tu encanto Milonguero De arrabal Un sol Que iluminó Mi loco Berretín Aquellas farras Argañarás Tiempo viejos Y compadres De mi vida Cadenera Que ya no volverán Mis años A gozar Que habrá sido De esa barra Bravucona Y trencillera Que tanto Dio que hablar Por su Guapear Adiós Amigos De entonces Ya estamos Viejos De tanto andar Marcando Una candombeada Fue luciendo Medias lunas Y entre cortes Y quebradas Iba el tango Provocador Me acuerdo De aquellas farras Que entre bueyes De orvilones Rimaban los corazones Un pasaje sentimental Siglo de oro De ese tiempo Que en el ñato Monteagudo Borracho De pernó Se quiso suicidar Y el loco Puentecito Y del viejo Lozano No los he vuelto A ver Donde andarán Adiós Amigos De entonces Ya estamos Viejos De tanto andar Alguien que lea Lecruz Sí Cruz de palo Tanco De 1929 Música De Guillermo Barbieri Juntito Al arroyo Besao Por los sauces Y poblado De flores De esmalte Y de luz Sin letras Crespones Ni nombres Estallados Se alzan Junto a un sauce Dos palos En cruz Una sepultura Que entubía El cardo No pudo Cersarla Y en donde El chuchús De alguna lechuza Se escucha Agorera Sobre la cimera De esa vieja cruz El sauce Le llora Un ave María El bollero En cada chiflido Que da ¿Acaso le quiere Rezar un bendito Junto con Las quejas Que entona El sabia? Dicen los más viejos Haciéndose cruces Que al pasar De noche Por ese lugar Oyen que se quejan Los Ñucutú Los Ñucurrutuces De un modo Tan fiero Que hasta Hace temblar Y en las Y en las noches Canejo Canejo Un día Un día Esta parte Muchacha Te noto Más pálida Y triste De sí ¿Qué tenés? Un poco Amargada En el chico Que en tu corazón Dejó con sus besos Sus credos Amantes Como un ofertorio De dulce pasión Che Bartolo Tango de 1928 Música Rodolfo Esciambarena Y letra Enrique Cadícamo Gran vinillo De aspamento ¿Qué vinillo? ¿Cómo que vinillo? ¿Cómo que vinillo? ¿Cómo que vinillo? Perdón, perdón Que ya estás en el aperitivo Gran vivillo De aspamento Malantrín De meta y ponga Atájate Este ponchazo Que te voy a sacudir No es que quiera Deschavarte Por cantar Una milonga Sino porque Con tus brillos Vos No me vas A engrupir Che bacán De rango misio Te diré Que algo me alegra Relojearte Entre la mersa Que le va De Tabarís A vos Te llaman Los giles El marqués De boca negra Como a mí me bate En chorro El herrero O el perdiz Che Bartolo Batís Y te has vuelto Colo Pa' quererte Disfrazar Boca negra Hay que ver Cuál es la suegra Que a vos Te podrás aguantar Voz de negro Tenés solo Tu pontruario Que no sé Cómo escondés Che Bartolo Como reo Yo te pido Que dejes El apellido De aquel noble Genovés Si el monóculo Insolente Te da un aire Bacanejo Y ese empilche Tan de bute Te barniza De marqués No la va Del mismo modo El curdela De tu viejo Que entre gente De boliche Vas arrastrando Su vejez Yo no sé Con qué ganzúa Has abierto Ese agujero Que los reos De mi rango Le llamamos Sociedad Pa' mí Que te equivocaste La de negros Cardomberos En la sociedad Indica Dónde podés Alternar Indicado Nada Dónde podés Alternar Con los Cardomberos Con los Cardomberos Muy Qué vocabulario Cuesta Norma Norma Compadrón 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 A la violeta Si te vira Juan mal ego Qué calor Te haría pasar No tenés Siquiera Un cacho De ese barro Chapaleado Por los mozos Del lugar El escudo De los guapos No te cuenta Entre sutiles Por razones De valer Tus ribetes De compadre Te engrupieron No lo dudes Ya sabrás Por qué Compadrón Compadrón Con Prontuariado De vivilio Entre los Amigotes Que te siguen Sos pa' mí Aunque te duela Compadre Sin escuela Retazo De bacán Compadrón Cuando Quedes Viejo Y solo Y remalles Tu retrato Notarás Que nada Has hecho Tu berretín Desecho Verás Desmoronar En la timba De la vida Sos un punto Sin arrastre Sobre el Naipe salidor Y en la cancha De este mundo Sos un débil Pal viabazo El llamullo Y el amor Aunque busques En tu verba Pintorescos Contra flores Pa' munirte De calle Yo me digo A la sordina Dios Que ayude Compadrito De papel Más Con zeta Y que con gracia Y que con gracia Aposta Batís Millé Que con tus Aspavientos De pandereta Sos la milonguerita De más chique Trajeada De bacana Bailás Con corte Y por raro Esnovismo Tomás Prise Y que en autocamba De sur a norte Pasás Como una dama De gran calle Che papusa Oí Los acordes Melodiosos Que modula El bandoneón Che papusa Oí Los latidos Angustiosos De tu pobre corazón Che papusa Oí Como surgen De este tango Los pasajes De tu ayer Si entre el lujo Del ambiente Hoy te arrastra La corriente Mañana Te quiero ver Milonguerita Linda Papusa Y breva Con ojos Picarescos De pipermín De parla Franchutada Pinta Maleva Y boca Pecadora Color Carmín Engrupen Tus alajas En la milonga Con regio Faroleo Brillanteril Y al bailar Esos tangos De meta Y ponga Volvés Otario Al vivo Y al rana Gil Ramona Sueña Sueña muchacha Con ese amor Que en tu corazón Se vino a ocultar Sueña muchacha Con el dolor Que quiere asaltar Tu belleza En flor Ramona Si sientes En tu corazón Las suaves caricias De una gran pasión Entorna tus ojos Y entre tules Deja flotar Las rosas Las rosas Las rosas Framrantes Primaveras De tu ilusión Ramona Tus labios Sientes palpitar Arpegios Sublimes De un dulce Besar Ramona Deje la malla Deje la malla De tu suspirar Que es dulce Muy dulce Soñar Sueña muchacha Con ese amor Que en tu corazón Se vino a ocultar Sueña muchacha Con el dolor Que quiere asaltar Tu belleza En flor Ramona Yo sé Que un día Has de lograr Los sueños azules Que hoy Ves aletear Ramona Ah Ramona Si pudiera yo Como tú Hacer de mis años Gratos sueños De juventud Es triste La vida pasa Y se va Como una caricia Que se ve fumar Ramona A la ventana De tu ensoñación Ramona Tu príncipe Ira ¿Alguien puede leer Anclado en París? Anclado en París Música De 1931 Guillermo Barbieri Tirado por la vida De errante bohemio Estoy Buenos Aires Anclado en París Cubierto de metales Bandeado de apremio De evoco Desde este lejano país Contemplo la nieve Que cae Blandamente Desde mi ventana Que da el boulevard Las luces rojizas Con tono muriente Parecen pupilas De extraño mirar Lejano Buenos Aires Que lindo Que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este Montmartre Fobur sentimental Yo siento que Recuerdo Me clava su puñal ¿Cómo habrá cambiado Tu calle corrientes? Su hipacha esmeralda Tu mismo arrabal Alguien me ha contado Que estás floreciente Y un juego de calles Será en diagonal No sabes Las ganas Que tengo De verte Aquí estoy Varado Sin plata Y sin fe Quién sabe Una noche Me encane la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelva a ver Cuando miran Tus ojos Paramos Ah es segunda ronda Perdón Perdón Armiento Que venía a debutar Al Teatro de la Cerzuela De Madrid Licini al micrófono Por favor ¿Se escucha? ¿Se ha escuchado o no? Sí Entre su elenco Se hallaban Sofía Bozán Con sus hermanas Heidi y Elena Pedro Cuartucci Gloria Guzmán Y María Esther Gamas También iban a bordo Gerardo Matos Rodríguez Cátulo Castillo Y Roberto Maida Meses más tarde Enrique volvió a Buenos Aires Donde continuó Cosechando éxitos Él ya se dedicaba Al teatro También en relación Con esta compañía Y sin abandonar El teatro Se inició como cineasta En 1936 Llegó a Río de Janeiro Acompañado por El Oriental José Ratzano Y Charlo Y entre los representantes Entre las representaciones Que se realizaban Él leía sus poemas En ese viaje Escribió los versos Ave de Paso Que fueron musicalizados Por Charlo Charlo En el 37 Viajó a Nueva York Con su inseparable amigo Y colaborador Juan Carlos Covian Donde permanecieron Más de un año E hicieron historia En la Bohemia Norteamericana Entre los años 40 y 45 Ante la insistencia De sus colegas Formó parte Del directorio De Sadaik Su madre Falleció en 1942 A los 83 años En Barrio Flores Y en el año 53 Murió su gran amigo Juan Carlos Covian Con respecto A su vida sentimental Durante el rodaje De su película La historia del tango Le llamó la atención Una señorita Que intervenía En una escena Bailando un tango El destino Les volvió a unir En la década del 40 Cuando Enrique Acompañó a su amigo Miguel Juárez Zelman A la escuela de danzas De Otto Werber Y dice En este video Pero de bailarinas Descubro aquel rostro Que un año antes Me había atraído Extrañamente De una sola mirada Pude abarcar De cerca Su luminosa juventud Diría el poeta Refiriéndose a Nelly Richard Que sería más tarde Integrante de la pareja De danzas Nelly y Nelson Con quien mantuvo Un largo noviazgo Y en 1961 Culmina el matrimonio En mayo de 62 Partieron de luna de miel Por diferentes países De Europa Durante más de un año A su vuelta A Buenos Aires Nació Mónica María Que es la única hija Del matrimonio Sobre la que Enrique Cadí Camo solía decir Que era su mejor tango Sobre sus viajes Destacar también Que desde su juventud Viajó a Uruguay Y en el 32 En compañía De Tita Merelo Y Charlo En el 78 Viajó a Japón Como representante De Sadaik Y una vez Que regresó a Argentina Después viajó A Estados Unidos Dicen que Exclusivamente Para comprarle A su hija Un moderno Instrumento musical Pocos meses Más tarde La familia Se fue a Nueva York Orlando Y otras ciudades Norteamericanas Y en el 86 Viajaron a Tokio Donde su hija Mónica Que se había iniciado Como cantante De tangos En varios programas De televisión Fue contratada Por dos meses En un lujoso hotel Con el acompañamiento Del cuarteto De Omar Valente Fuera de estos Grandes viajes Su vida Transcurría Entre Buenos Aires Y Mar del Plata Donde se compraron Un charret De veraneo Cerca de su amigo Julio de Caro Enrique Cadicamo Fue el autor De más de 1200 temas Entre tangos Valses Milongas Foxtrot Polcas Y Candomres Entre otros ritmos Porque Enrique Cadicamo Fue Uno de los poetas Del tango Más importantes Y más prolífico Abordó Cuanto tema Imaginable Para ser cantado Y en todos los ritmos Defendió El 2x4 Original Al que Diferenciaba De lejos De los nuevos sonidos Hacía mucha diferenciación Entre Lo que era el tango Y lo que era La canción Tan Era muy diferente Usó los seudónimos Rosendo Luna Y Gino Luzzi En 1926 Tenía 26 años Volvemos un poquito Al pasado Ahí escribió Su primer libro De versos Canciones grises Seguido por Otros dos poemarios La luna Del bajo fondo De 1940 Y viento Que lleva y trae De 1945 En 1969 Escribió la novela Café de Camareras Y en 1972 Un libro de recuerdos Que se titula El desconocido Juan Carlos Covian En teatro Escribió Así nos paga la vida En colaboración Con Wally Senner La baba del diablo El romance De dos vagos El cantor De buenos aires Y la epopeya Del tango Para el cine Dirigió y escribió Las películas Virgencita de Pompeya Noches cariocas Y nace un campeón Fue guionista De noches cariocas Galería de esperanzas E intérprete En Al corazón Gardel El alma que canta Y El canto Cuenta su historia Puso música La película La fuga Enrique Cadícamo No era hombre De soportar presiones Cuando fue citado Por un funcionario De la dirección De cultura Que objetaba La letra De los mareados El poeta Se sentó Frente a una máquina De escribir Y redactó Algunas estrofas Que sometió A consideración Del funcionario ¿Así le gusta? Preguntó Esto está mejor Contestó el censor A lo que Cadícamo Rompiendo en pedazos Lo que acababa De escribir Le contestó Pues sepa Que esto es una porquería Los mareados Que fue censurada Resurge en su forma auténtica En el año 49 Cuando los poetas Y músicos Que trataban De sobrellevar Esa situación Insostenible Solicitaron Una entrevista Con el presidente De la nación Entonces El general Juan Domingo Perón La audiencia Fue concedida En marzo Del 25 de marzo De 1949 Y estaba encabezada Por Homero Manzi La delegación Estaba integrada Entre otros Por Francisco Canaro Aníbal Troilo José Rachano Charlo Enrique Cadícamo Alberto Bacareza Y Lito Vallardo Todo fue muy rápido E informal Perón lo saludó Y dirigiéndose A Bacareza Le preguntó ¿Cómo está don Alberto? ¿Es cierto Que lo afanaron En un bondi? La prohibición Quedó levantada Con esta simple expresión Del presidente No hacía falta Nada más Ni leyes Ni decretos A partir de entonces Los Mareados Retornó A la auténtica Versión de Cadícamo En la interpretación De los más afanadas Orquestas Y cantores Carlos Gardel Le grabó Pompas de jabón Yo te perdono Anclado en París El que atrasó El reloj Cruz de palo La novia ausente Compadrón Muñeca brava Che Bartolo Etcétera Etcétera No voy a leer todo Y sus tangos También fueron interpretados Por otros grandes Como Agustín Magaldi Rosita Quiroga Libertad Lamarque Alberto Gómez Alberto Vila Charlo Ignacio Corsini Roberto Goyeneche Y Guillermo Barbieri Todos ellos interpretaron tangos Y hicieron de ellos Grandes éxitos Aquí tengo toda una lista Que después aparecerá La crem de la crem Claramente La crem de la crem Es una lista Interminable Con todos sus títulos Y todos los cantores Y músicos Vamos a leer La segunda ronda De poemas Empezaba ahora Clemence Sí, había leído El de cruz Y ahora venía Cuando miran tus ojos Es un vals Con música De José María Aguilar Tus ojos Han quedado Grabados En los míos Sus dulces Brujerías Volcaron Al mirar Hay luz En tus pupilas De todos los estillos Lucero Que en mis noches Los veo Parpadear Heraldos De pasiones Rutilan Como extrañas Luciérnagas Que llevan La llama Del amor Tesoros Custodiados Por sedosas Pestañas Teorías Impregnadas De ensueño Arrobador Gitanos ¿Son acaso Por sus destellos? Dime ¿O son los que Den un amor A presa Del español? Es algo Tu mirar Que mata Y que redime Que hiere Si se mira Como corno En candila El sol Puñales Que en la lucha Se hierguen Iracundos Buscando al pobre pecho Con ansias de clavar Ensartan corazones Los dejan moribundos A espejos Con pétalos De rosas Que ofrecen Dos luceros A mi desolación Muy bien Luna de Arrabal Está muy lejos Luna de Arrabal Luna de Arrabal Es un vals De 1934 Música Julio César Sanders Y letra Enrique Cardícamo También podríamos Perdón Que podríamos Poner un Pintango Tango Esta luna De Arrabal Está en Pintango Tango Bueno Que hay un vídeo De Pintango Tango Para el lino Sí Luna de Arrabal Perdón Laura Muchachos Hoy que es noche Clara Y estival Invito A todos La barriada A recoger Hay mucha luz Y es que la luna De Arrabal Nos acompaña Par las calles Como ayer Es medianoche Ella duerme Y su balcón Entornado Me espera Que llegue Junto al gemir Del diapasón Yo quiero alzar Sentimental La serenata De mi amigo El corazón Y entonces Al oír La introducción Del valsecito Criollo Y pasional Dormida Su belleza Angelical Nombrándome Despertará Su pecho De emoción Ha de latir Sus ojos De otro azul Se vestirán Y se pondrá La noche Sus galas Embrujados Y tú Mi dulce Amada Temblarás Muchachos Vamos Que la luna Quiere oír La serenata Pintoresca De Arrabal La noche Es tibia Duerme El barrio Y es zafir El cielo Lleno De estrellitas De cristal Muchachos Pronto Que es tan bello Saludar A la novia Que duerme Inocente Los dedos En el diapasón Con un alegro Arrancarán Y entonces Mi alma Subirá Su balcón Estos tienen menos Palabras De lunfardo ¿Qué? Tienen Que tienen Menos Palabras De lunfardo Estos últimos Poemas Norma Norma Tres esquinas Tres esquinas Yo soy del barrio De tres esquinas Viejo Baluarte De la Raval Donde florecen Como glicinas Las lindas Pibas De delantal Donde en la noche Tibia y serena Su antiguo aroma Vuelca El malbón Y bajo el cielo De luna llena Duermen Las chatas Del corralón Soy de ese barrio De humilde rango Yo soy El tango Sentimental Soy de ese barrio Que toma mate Bajo la sombra Que da el parral En sus ochavas Compadrí De mozo Tiré la daga Por un loco amor Quemé En los ojos De una maleva La ardiente Ceba De mi pasión Nada Y más lindo Ni más compadre Que mi suburbio Murmurador Con los chimentos De las comadres Y los piropos Del picaflor Vieja barriada Que fue estandarte De mis arrojos De juventud Yo soy Del barrio Que vive aparte En este siglo De neolux Niebla del riachuelo Música de Juan Carlos Cobian Turbio fondeadero Donde van a recalar Barcos Que en el muelle Para siempre Han de quedar Sombras Que se alargan En la noche Del dolor Náufragos Del mundo Que han perdido El corazón Puentes Y cordajes Donde el viento Viene a aurear Barcos Carboneros Que jamás Han de zarpar Torbo Cementerio De las naves Que al morir Sueñan Sin embargo Que hacia el mar Han de partir Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo De ese amor Para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre Junto a mí Esa misma voz Que dijo Adiós Sueña Marinero Con tu viejo Bergantín Bebe tus nostalgias En el sordo Cafetín Llueve Sobre el puerto Mientras Tanto Mi canción Llueve Lentamente Sobre tu Desolación Anclas Que ya nunca Nunca más Han de elevar Bordas De lanchones Sin amarras Que soltar Triste Caravana Sin destino Ni ilusión Como un barco Preso En la botella Del cigón Vamos al siguiente Pa' que quiten Pa' que bailen Los muchachos Pa' que bailen Los muchachos Música Aníbal Troilo Y letra Enrique Caritamo Pa' que bailen Los muchachos Vi a tocarte Bandoneón La vida Es una milonga Bailen Todos Compañeros Porque el baile Es un abrazo Bailen Todos Compañeros Que este tango Lleva el paso Entre el lento Ir y venir Del tango A la frase Dulce Y ella baila En otros brazos Prendida Rendida Por otro amor No te quejes Bandoneón Que me duele El corazón Quien por celos Va sufriendo Su cariño Va diciendo No te quejes Bandoneón Que esta noche Toco yo Pa' que bailen Los muchachos Hoy te toco Bandoneón La vida Es una milonga Ella fue como una madre Ella fue Mi gran cariño Nos abrimos Y no sabe Que hoy la lloro Como un niño Quien la va a saber Querer Con tanto amor Como la quise Pobre amiga Pobre piba Que ganan Más locas De irte a buscar No te bailen Los muchachos Ve a tocarte Bandoneón La vida Es una milonga Los mareados De 1942 De Juan Carlos Cobian Música Rara 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 Como encendida Te hallé Bebiendo Linda y fatal Bebías Y en el fragor Del champán Loca Reías Por no llorar Pena Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico Ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha embriagado ¿Qué importa Que se rían Y nos llamen Los mareados Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Beberemos Porque ya No volveremos A vernos más Hoy Vas a entrar En mi pasado En el pasado De mi vida Tres cosas Lleva mi alma Herida Amor Pesar Dolor Hoy Vas a entrar En mi pasado Y hoy Nuevas sendas Tomaremos Qué grande Ha sido Nuestro amor Y sin embargo Mira lo que quedó Qué texto Bueno Lo que es siguiente Garúa Del 43 Con música De Aníbal Troilo Dedicado a Amelia Díez Qué noche llena Qué noche llena De hastío Y de frío El viento Trae un extraño Lamento Parece un pozo De sombras La noche Y yo En la sombra Camino muy lento Mientras tanto La garúa Se acentúa Con sus púas En mi corazón En esta noche Tan fría Y tan mía Pensando siempre En lo mismo Me abismo Y aunque quiera Arrancarla Desecha Desecharla Y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste Por la acera Ve este corazón Transido Con tristeza De tapera Sintiendo Tu hielo Porque aquella Con su olvido Hoy La ha abierto Una gotera Perdido Como un duende Que en la sombra Más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto A llorar Que noche Llena De hastío Y de frío No se ve a nadie Cruzar Por la esquina Sobre la calle La hidera De focos Lustra El asfalto Con luz Mortesina Y yo voy Como un descarte Siempre solo Siempre aparte Recordándote Las gotas Caen En el charco De mi alma Hasta los huesos Calados Y helados Y humillando Este tormento Todavía Pasa el viento Empujándome Laura Suseta Suseta Tango De 1941 Música Juan Carlos 44 44 44 44 Música Juan Carlos Cobián Y letra Enrique Cardícamo Toda la calle La dama Recuerdos En recuerdos De tu corazón Toda la calle Florida Lo vio Con sus polainas Galera Y bastón Norma Fuimos en aquella Fuimos en aquella juventud Era el trío Más mentado Que pudo haber Caminado Por esas calles Del sur ¿Dónde andarás Pancho Alsina? ¿Dónde andarás Balmaceda? Yo los espero En la esquina De Suárez Y me cochea Hoy Ninguno Acude a mi cita Ya Mi vida Toma el desvío Hoy La guardia Vieja Me grita ¿Quién Ha dispersado Aquel trío? Pero yo Igual Los recuerdo Mis dos amigos De ayer Una vez Allá en Portones Me salvaron De la muerte Nunca Faltan Encontrones Cuando un pobre Se divierte Y otra vez Allá en Barracas Esa deuda Les pagué Siempre juntos Nos veían Esa amistad Nos tenía Atados Siempre A los tres Nostalgias Música De Juan Carlos Cobian Quiero emborrachar Mi corazón Para pagar Un loco amor Que más que amor Es un sufrir Y aquí vengo Para eso A borrar Antiguos besos En los besos De otras bocas Si su amor Fue flor De un día Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué causa Siempre mía Esa cruel Preocupación? Quiero Por los dos Mi copa Alzar Para olvidar Mi obstinación Y más La vuelvo A recordar Nostalgia De escuchar Su risa loca Y sentir Junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia Angustia De sentirme Abandonado Y pensar Que otro A su lado Pronto Pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Desde mi triste Soledad Veré caer Las rosas Muertas De mi juventud Gime Bandoneón Tu tango Gris Quizás a ti Te hiera igual Algún amor Sentimental Yo era Mi alma De fantoche Sola Y triste En esta noche Noche negra Y sin estrellas Si las copas Traen consuelo Aquí estoy Con mi desvelo Para ahogarlos De una vez Quiero Emborrachar Mi corazón Para después Poder brindar Por los fracasos Del amor Elena Al mundo Le falta Un tornillo De eso Y los he bajado Al mundo Le falta Le falta un tornillo Que venga Un mecánico ¿Para qué? Che Viejo A ver Si lo puede Arreglar ¿Qué sucede? Mamma mía Se cayó la estantería O San Pedro O San Pedro Abrió El poltón La creación Anda a las piñas Y de puro Rebatiña A polilla Sin colchón El ladrón Es hoy decente A la fuerza Se ha hecho gente Ya no encuentra Quien robar Y el honrado Se ha vuelto Chorro Porque en su fiebre De ahorro Él se afana Por guardar Al mundo Le falta Un tornillo Que venga Un mecánico A ver Si lo puede Arreglar Que venga Que venga Un psicoanalista Bueno Muy bien Volvemos A la biografía Bien 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 Cadícamo Gozó De una salud De hierro Hasta el final De su vida Desarrollando Una actividad Dinámica E impulsando Proyectos Decía No es cierto Eso de que Todo tiempo pasado Fue mejor Hoy la ciudad La vida Son mejores Que antes Sin embargo También fue Un férreo Defensor De conservar La tradición Del tango Decía No estoy de acuerdo Para nada Con la llamada Vanguardia Del tango Vanguardia Es lo primero Que cae En la línea De fuego En un combate La vanguardia Es la que va Adelante En el tango Hay algo parecido La vanguardia Del tango Es lo primero Que cae Ante la indiferencia De todos Los que conocen Lo que es el tango El tango Decía también Es una raíz popular Como otros ritmos En otras partes Del mundo Que no han cambiado Ni han desvirtuado Que no le han puesto Otro ropaje ¿Se puede modernizar El cantejondo? Sería un disparate ¿Por qué? Porque es de raíz popular Mora Española Todo lo que sea Progreso Me encanta Pero en algunas cosas No tiene sentido Que lo hagan En las máquinas En las computadoras Que lo hagan En los espectáculos En esto no Decía también El tango Es una cosa Muy humilde Muy sencilla Lo tocaban Tipos que no tenían Preparación académica Musical Como Ángel Villoldo Eduardo Arolas Enrique Delfino Era un sentimiento Que valía más Que toda la parte Ortodoxa Que pudiera tener La partitura Al tango Hay que dejarlo Como está Es una cosa nuestra Es un paisaje Que quedó de antes El tango ya quedó Es imposible Hablar de un tango Que venga Seguía diciendo Hay que aconsejar A la gente joven De que el tango No necesita De ninguna manera Un cambio de ropa Es una cosa Que quedó Que hay que tocarla Tal cual es No he dicho Que se esté poniendo Un dique A todo lo que quiera Desarrollarse Dentro de la música Del tango Al contrario Me gustaría ver Una larga lista De autores nuevos Que hagan éxitos O que hayan Hecho éxitos Me encantaría Porque entonces Uno piensa Que algo ha hecho Durante tantos años Que uno ha servido Para que después Se sigan haciendo Dice ¿Cómo nació Muñeca Brava? Esos tangos Eran caricaturas Tomándole un poquito El pelo a alguien Era el ambiente social Para ese tipo de tango Eran pequeñas críticas A las muchachas Del ambiente nocturno De los cabarets De Buenos Aires En los que nosotros Andábamos Las letras Tenían autenticidad Eran hechas Para algo Muñeca Brava Lo hice cuando Entró el general José Félix Uriburu En la revolución Septiembre De 1930 Que fue el primer escalón Para hacer Cien revoluciones Después salió Un tango mío Que se llamaba Al mundo le falta Un tornillo El autor Tiene que pintar El momento Que está viviendo El país Debe aportar Con algo A la historia De la ciudad En tal época El aporte del artista Del músico Del compositor Es el resultado De un cuadro Hecho de Buenos Aires Yo no descarto La posibilidad Que vuelva El tango Con esencia Si hay estudiosos Que digan A ver ¿Por qué fue Que Cobian ¿Por qué Delfino Y todos los revolucionarios Del tango Dejaron la parte Auténtica A ver ¿Por qué fue Hay que estudiar Y entonces Si pueden hacer Un tango En 1986 Que era el momento En que se realizó Esta entrevista Y llegado el momento Darle el cariz Lo que es el tango El tango Es lo más sencillo Es pulsación Es fuerza Es una emoción interna Que usted tira En las teclas Y saca efecto No es alarde Eso es otra cosa En esa época Cada uno Cada uno Tenía su estilo Cobian Delfino El negro Flores Tenían su estilo Propio Que decencia Tenían los músicos De esa época Ellos mismos Se decían Yo no me quiero Parecer a otro Y hacían tango De verdad Eran tiempos En que se decían Los tangos El tango Tiene una personalidad Que no se aprende En los conservatorios Cada cantante Tiene que poner Lo que siente Y si no lo siente Que lo largue El tango Es lo más difícil Para cantar Cuando viene Un cantante Atropellando Con una voz Que se la quiere sacar Porque no la tiene En ninguna parte Ahí hay que escapar Ángel Vargas Tenía una voz Chiquitita Y cantaba Maravillosamente Fiorentino No tenía voz Pero la emoción El gusto Por el tango Era lo que Lo hacía cantar Y dice también Éxito Es andar Por la calle Escuchando Que la gente Silba Un tango De uno Esa es la mayor Gloria Para un autor Aunque el que silba No sepa el nombre Ni quien lo hizo Hoy no hay un éxito Desde hace muchos años Con respecto Al universo femenino En la obra De Kadikamo Están presentes Los extremos Conceptuales Sobre la mujer En el tango La mina Que seduce al varón Pero que lo rechaza Porque elige Una vida fácil De lujos Y placeres Y su antítesis La viejita La madre Una mujer siempre buena Y sagrada Que lo Acompaña En la desgracia Y le da Un cariño Sublime Y en el medio Todos los matices Y combinaciones Que simbolizan Lo inalcanzable O el amor perdido Tema universal De la condición humana Que nos sigue Conmoviendo Vamos a leer La tercera ronda La tercera ronda De poemas Y ahora empezaba Cruz La casita de mis viejos Cruz Tongo de 1932 Música de Juan Carlos Cobian Barrio Y en la discusión Repartí mi corazón Repartí mi corazón Vuelvo Vencido A la casita De mis viejos Caracosa Es un recuerdo Que se agita En mi memoria Mis 20 abriles Me llevaron lejos Locuras juveniles La falta De consejo Hay en la casa Un hondo Y cruel Silencio Uranio Y al golpear Como un extraño Me recibe El viejo Criado Habré cambiado Totalmente Que el anciano Por la voz Tan solo Me reconoció Pobre Viejita La encontré Enfermita Ya le hablé Yo le hablé Y me miró Con unos ojos Con esos ojos Nublados Por el llanto Como diciéndome ¿Por qué Tardaste tanto? Ya nunca Más he de partir Y a tu lado He de sentir El cariño De un gran cariño El calor De un gran cariño Solo una madre Nos perdona En esta vida Es la única verdad Es mentira Lo demás Pobrecito Callejera 1929 Fausto Frontera Música De Fausto Frontera Cuando apurada Pasas Rumbo Quién sabe A qué parte Haciendo lucir Con arte Tu silueta Al caminar Va diciendo Ese taquear Que tenés De mi longuera Callejera Callejera ¿A dónde Irás a parar? Esos trajes Que empilchás No concuerdan Con tu cuna Pobre mina Pelandruna Hecha de sedal Y percal En fina copa Y cristal Hoy Tomas Ricos licores Y entre tantos Resplandores Se encandiló Te da más Relumbrón Despilfarras Tentación Pero también Callejera Cuando estés Vieja Y fulera Tendrás muerto El corazón Seguí nomás Desliza Tus abriles Por la vida Fascinada Engrupida Por las luces Del pigal Que cuando Empiece a tallar El invierno De tu vida Notarás Arrepentida Que has vivido Un carnaval Muñeca brava Tango 1929 Música De Luis Vizca Y letra De Enrique Cardícamo Che Madame Que parlás En francés Y tirás Ventolín A don mano Que escabeás Copetín Bien frappé Y tienes Gigoló Bien bacán Sos un Biscuit De pestañas Muy arqueadas Muñeca brava Bien cotizada Sos del Trianón Del Trianón De Villacrespo Milonguerita Juguete De ocasión Tenés Tienes Camba Que te Hace Gustos Y veinte Abriles Que son Diqueros Y muy Repleto Tu monedero Pa patinarlo De norte A sur Te baten Todos Muñeca brava Porque a los Giles Mareas Sin grupo Pa mí Sos siempre La que no Supo Guardar Un cacho De amor Y juventud Campaneá La ilusión Que se va Y embroca Tu silueta De rango Y si el Llanto Te viene A buscar Escurrí Tu dolor Y reír Meta Champán Que la vida Se te escapa Muñeca brava Flor de pecado Cuando llegues Al final De tu carrera Tus primaveras Verás Languidecer Está divertido Porque es como Una descripción Ahí Norma La reina Del tango Eso Norma La reina Del tango Olé Olé Flor de noche Que al sordo Fragor Del champán Descorchado Triunfás Reina loca Que un juego De amor Lentamente Bailando Trenzás Tu compás Es el ritmo Sensual Que en la alfombra Retuerce El botán Y tu pinte Elegante Y teatral Se muestra Orgullosa Junto a tu bacán Sos reina Del tango Papusa Ruflera La ciencia Canera De saber Bailar Prendió Una diadema De rante Nobleza Sobre tu cabeza Reina del gotán Tiembla Tiembla En tus caderas La música Rea Es la melopea Que a tu corazón Mugue a la sordina Le hace un contracanto Que aumenta El quebranto De tu perdición El gotán El gotán Se te fue al corazón Como un dulce Llamullo De amor Y es por eso Que en esta canción Encontrarás Alegría Y dolor Che Milonga Seguí el jarandón Meta Baile Con corte Y champán Ya una noche Tendrás que bailar El tango Grotesco Del juicio final Bueno Por favor Hoy Hoy es tarde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy es tarde Hoy es tarde Tango de Juan Carlos Howard Música de Juan Carlos Howard Hoy es tarde Hoy es tarde Música de Juan Carlos Howard Porque sé lo que sufriste Porque sé lo que he sufrido Yo sé bien que me quisiste Y también que te he querido A mi lado no tuviste esplendor Yo era pobre y no te daba más que amor Mas tus veinte primaveras Eran joyas verdaderas, corazón Alma mía No era lujo ni las sedas ni el dinero Alma mía que a mis brazos te arrojaron traicioneros Fue tu amor Fue tu inocencia que brotó como una flor Con mis versos Vos soñabas que eras rica Que importaba todo el oro En aquella pieza chica Cariñito Que pobreza más injusta yo te he dado Pero amar en la miseria no es pecado, corazón Y hoy Que lujos y dinero puedo darte Esta vida puso aparte Nuestro sueño Nuestro amor Yo no sé por qué senderos Yo no sé por qué camino En qué extraños remolinos Nos perdimos para siempre Solo sé que comprendiendo tu valor Te dejé para salvarte Pobre amor La miseria es cosa fuerte Merecías mejor suerte, corazón ¿Cuánto se echan a las chicas? Cruz No, Elena, Elena El otro del tango Confesión Confesión Por la vuelta Múltica José Tinelli Letra Enrique Cadícamo Afuera es noche Y llueve tanto Ven a mi lado, me dijiste Hoy tu palabra es como un manto Un manto grato de amistad Tu copa es esta Y la llenaste Bebamos juntos, viejo amigo Dijiste mientras levantabas Tu fina copa de champán La historia Vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor La misma lluvia El mismo El mismo loco afán ¿Te acuerdas? Hace justo un año Nos separamos Sin un llanto Ninguna escena Ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente De los dos Tu copa es esta Y nuevamente Los dos brindamos por la vuelta Tu boca roja Y oferente Bebió en el fino bacarat Después quizá mordiendo un llanto Quedate siempre Me dijiste Afuera es noche Llueve tanto Si comenzaste a llorar No vendrá Tango de 1945 Música Enrique Cadícamo Y letra de Enrique Cadícamo Esperé otro rato Esperaré otro rato Y veré por qué demoró Quiero creer Que este nuevo querer Es mi gran amor Por no estar tan solo Y esperar Fumaré otro cigarro más Pero hay algo Que me hace pensar Que no vendrá No vendrá Bien lo sé Bien lo sé Que ella no vendrá Y aunque esperar Ya no quiero Otro rato más La espero No vendrá Pero igual Pensando en ella estoy Ya por hoy No la veré Me lo dice La postrer Campanada De un reloj Yo presentí Que no iba a venir Cuando ayer se fue Triste quedó Suspirando Sonrió Y me dijo así Tengo miedo De quererte Amor Tengo miedo De sufrir Por ti Y ese temor Lo confieso Mi bien Que era De los dos La novia ausente De 1933 Guillermo Barbieri A veces repaso Mis horas aquellas Cuando era estudiante Y tú Eras la amada Que con tus sonrisas Repartías estrellas A todos los mozos De aquella variada Ah, las noches tibias Ah, la fantasía De nuestra veintena De abriles felices Cuando solamente Tu risa se oía Y yo no tenía Mis cabellos grises Íbamos del brazo Y tú suspirabas Porque muy cerquita Te decía Muy bien Mi bien ¿Ves como la luna Se enreda en los pinos Y su luz de plata Te besa en la sien? Al raro conjuro De noche y receda Temblaban las hojas Del parque También Y tú me pedías Que te recitara Esta sonatita Que soñó Rubén Recitado La princesa Está triste ¿Qué tendrá La princesa? Los suspiros Escapan De su boca De fresa Que ha perdido La risa Que ha perdido El color La princesa Está pálida En su silla De oro Está muda El teclado De su clave sonoro Y en un vaso Olvidada Se desvaya Que me dejaba Dolor milonguero Tango Música Juan Carlos Cobián Y letra De Enrique Cardicamu Medianoche Yo te invito La esgrima sentimental En todo Siempre el color Es del cristal Con que se mira De rosa Yo te veía Cuando callabas Cuando reías Después Con otro cristal Cambió el color Y ya no eras La vida La vida es toda ilusión Y un prisma Es el corazón Y para terminar Olga Balear Madan y Bon Otro de los éxitos La música es de Eduardo Pereira Madan y Bon Mademoiselle Y Bon Era una pebeta Que en el barrio Posta De viejo Monmar Con su pinta brava De alegre Griseta Animó La fiesta Del escuadrar Era la papusa Más linda Era la papusa Del barrio Latino Que supo A los puntos Del verso Inspirar Pero fue Que un día Llegó Un argentino Y a la francesita La hizo suspirar Madan y Bon La cruz del sur Fue como el sino Madan y Bon Fue como el sino De tu suerte Alondra gris Tu dolor Me conmueve Tu pena Es de nieve Madan y Bon Han pasado Diez años Que zarpó De Francia Mademoiselle Libón Hoy solo Es Madame La que va a ver Que todo Quedó en la distancia Con ojos Muy tristes Bebe su champagne Ya no es La papusa Del barrio Latino Ya no es La mistonga Florcita De lis Ya nada Le queda Ni aquel Argentino Que entre tango Y mate La alzó De París El 19 de octubre De 1999 Debido a una Descompensación Renal Micrófono Enrique Tuvo que ser Internado En una clínica De Buenos Aires Durante un par de días Y eso le impidió Asistir al homenaje Que esa misma noche Se realizó En el gran Teatro Cervantes Anteriormente Solo había sido Hospitalizado En dos ocasiones Una en 1908 Y otra en 1950 Por una operación De hernia El 25 de octubre De 1999 Volvió a ser Internado En la fundación Favaloro Donde permaneció Hasta el 14 de octubre Que después Tuvo que regresar Al hospital Pero durante Esta internación Estuvo Ocupado En el hospital Trabajando En el disco Cadícamo 2000 Donde reunió Algunos de sus tangos Inéditos Su última publicación Fue el prólogo Del libro Tango Del fotógrafo Aldo Sesa Retorna de nuevo Al hospital Y el 3 de diciembre A las 10 y media De la mañana Su corazón Dejó de latir Casi tenía 100 años Justo antes De cumplir los 100 años Me acordé Que decía Borges Que era una decisión A partir de los 100 Vivir Entre muchos galardones Que recibió Se incluye El premio Conex De Platino En 1985 Otorgado por la Fundación Conex Como el mejor autor De tango De la década En Argentina Y recibió también El Conex Al mérito En 1984 En la disciplina Testimonial Está incluido Como uno De los Poetas Argentinos En la antología De la poesía argentina De Raúl Gustavo Aguirre Y fue declarado Ciudadano Ilustre De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En 1987 Y en 1996 Fue distinguido Como personalidad Emérita De la cultura argentina En que yo nací En 1900 Y muere En 1999 99 A punto de cumplir los 100 Y este ha sido Nuestro Invitado Cadícamo No conocía A Enrique Cadícamo Pero sí sus tangos Y me ha impresionado Que son conocidísimos Y maravillosos Así que Como conocemos A los autores No como decía El SSL Él lo decía Que es el mayor premio El éxito Pero que bien Que vamos conociendo A cada uno Personalmente Autores Cadícamo Hola Es un gran destanco Hola ¿Cómo estás chaval? Qué buena Se viene la magia ¿No? Continuemos El próximo día Sí Muy bien Muy el próximo día Chao Muy bien Adiós Continuamos Recordamos Que os podéis suscribir A poesiamaspoesia.com Tenéis ahí Cada jueves El programa De televisión Y el texto Que hemos estado trabajando Suscribís Y gratuitamente Cada semana El nuevo número En tu buzón Si somos más Podemos ser mejores Y si además Compartes este programa Con tus amigos Tus redes sociales Tu contacto de whatsapp Mejor Gracias Hasta la semana que viene Gracias Gracias ¡Gracias!